Soy María García de Fleury. Fue una religiosa llamada Juliana de Cornillón la que animó a celebrar la fiesta en honor al cuerpo y la sangre de Cristo el año 1208. Ya en el siglo XII había comenzado la tradición de elevar la hostia en la misa en el momento de la consagración. En 1246 se celebró esta fiesta en la diócesis de Leija en Bélgica y unos años más tarde tuvo lugar el hecho milagroso de la hostia consagrada que comenzó a sangrar ante las dudas de fe de un sacerdote que celebraba la Eucaristía en la ciudad de Bolsena en Italia. Este hecho fue muy difundido y llevó al Papa Urbano IV a instituir la fiesta del Corpus Christi en 1264. Ese día Tomás de Aquino estaba presente en la iglesia y era considerado como el gran teólogo sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía. El Papa lo quiso premiar nombrándolo cardenal pero por su gran humildad lo rechazó. Fray Tomás de Aquino le ofreció al Papa preparar los textos litúrgicos de la fiesta de Corpus Christi y gracias a esa concesión tenemos las obras como son los himnos de Pan en Lingua, Laudación, Panis Angélicus y Adoro te Devo te. En el siglo XIV la fiesta del Corpus se reforzó con la Eucaristía y la procesión. En el Concilio de Viena de 1311 el Papa que había trasladado la sede desde Roma a Avignon en Francia dio una serie de normas para el cortejo que acompañaría al Señor en la procesión dentro de los templos, indicando hasta los detalles de dónde irían las autoridades que quisieran ir en la procesión. Juan XXII introdujo la octava del Corpus con exposición del Santísimo Sacramento incluida. Luego el Papa Nicolás V fue el primero en establecer que la hostia santa saliera en procesión por las calles de Roma en la fiesta del Corpus en el año 1447. Venezuela celebró el jueves 8 de junio del 2023 la fiesta del Corpus Christi con la presencia tanto del Cardenal Monseñor Baltasar Porra como del Obispo de los Teques, más de 2.000 promeseros y miembros de distintas cofradías que se presentaron para rendirse ante Jesús sacramentado en la iglesia parroquial de San Francisco de Paula en los Valles del Tuy, Estado Miranda, y reconocerlo como el único Dios y Señor. Allí en Llare fue donde se inició la tradición de los diablos danzantes de Llare hace 274 años y fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde el año 2012. Para la alegría de toda la iglesia venezolana, el Cardenal Baltasar Porras convirtió a la iglesia en Santuario Eucarístico San Francisco de Paula y el 11 de junio 2023 se celebra la fiesta del Corpus Christi en el Santuario Eucarístico. En la actualidad tenemos otras formas de devoción también a la Eucaristía, como la que elaboró el joven de 14 años Carlo Acutis, quien dejó un gran testimonio de amor a la Eucaristía y al Corpus Christi a través de la creación de una página web llamada miraculeucaristici.org, disponible en varios idiomas y dedicada a mostrar los milagros eucarísticos del mundo. Por eso se le conoce como el ciberapóstol de la Eucaristía. Era tal su devoción a la Eucaristía que incluso llamó el Santísimo Sacramento su autopista para el cielo, porque al igual que tantos santos y que tantas personas han reconocido que la Eucaristía es Dios y con Dios siempre ganamos.